Autoridades estadounidenses buscan información que ayude a descubrir al responsable de haber escrito la palabra Trump en la espalda de un manatí de Florida, así lo confirmó el lunes 11 de enero una portavoz. El video del manatí con el apellido del presidente estadounidense claramente escrito con grandes letras en su espalda fue divulgado por el diario local Citrus County Chronicle. Una portavoz del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre confirmó a la presidencia AFP la información y pidió a los posibles testigos que reporten información sobre el crimen. Añadió que el responsable enfrenta hasta 50 mil dólares de multa y un año en una prisión federal por hostigar a una especie protegida. El manatí fue hallado el domingo, cuatro días después de que simpatizantes de Trump invadieran el Congreso dejando cinco muertos, aunque no está claro cuándo pudo haber sido cometida esta fechoría. Las aguas poco profundas de los canales del río Homozaza los vuelven accesibles a los turistas que hacen excursiones para nadar entre los mansos sirenidos, sin embargo también quedan más expuestos a los acosadores de animales. Florida tiene una población de cerca de 7.500 manatíes, mamíferos herbívoros que son familia del elefante, con bigotes en el hocico, ojos lánguidos y cola de cuchara. Son también llamados las vacas del mar. Según cifras de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, de los 637 manatíes que murieron en 2020, 90 fallecieron por colisiones con botes y 15 por otras razones vinculadas a los humanos.